Estoy subiendo el nivel Mucha gira y otro hotel Mami, no sé qué es lo que es Ni qué voy a hacer después Perdóname si llego tarde Otra patilla tomé Mami, tome, no olvidé Perdón, no sé qué hice ayer Perdóname si llego tarde Llegué tarde a la reunión Mami, me perdió otro avión Y quizá tu corazón Perdóname si llego tarde Estaba escribiendo esta canción Como amor de esa nación Me besaba el corazón Perdóname si llego tarde Perdóname si llego tarde Baby, yo estuve distante No sé si es importante Pero hoy salgo a buscarte Aunque no quiera yo voy por ti Sé que suelo demorarme Nunca cambio, sigo así Jamás vuelvo a lo de antes Y un perdón mío ya ni lo merece Siempre peleando por estupideces A lo nuestro puse un reset La última de mil veces Yo no perdono y no olvido na' Solo me toca pensar Si yo te quiero hacer camino, ma' O solo voy a alejarte Mucha gira y otro hotel Mami, no contesto el cel Tengo mucho que perder Perdóname si llego tarde Ya no quiero de tu luz Ni tu falta de actitud Ahora hangueo en el club Perdóname si llego tarde Eh, tarde Eh, eh, eh Perdóname si llego tarde Eh, tarde Eh, 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 no Tres, pordón como gana El gana rico no gana Puedo terminar en Canadá O terminar en Canadá Tengo amigos que por mi disparan Puedo ponerle expreso tu cara Y contar tus mentiras a la cámara Lo lo hago no me da la gana Mucha gira y otro hotel Mami, no sé qué lo quiero Ni qué voy a hacer después Perdóname si llego tarde Otra patilla tomé Mamito me lo olvidé Perdón, no sé qué hice ayer Llega tarde a la reunión Mami, me perdió otro avión Y quizá tu corazón Perdóname si llego tarde Estaba escribiendo esta canción Como amo de esa nación Me besaba el corazón Perdóname si llego tarde Mucha gira y otro hotel Mami, no contesto el cel Tengo mucho que perder Perdóname si llego tarde Ya no quiero de tu luz Ni tu falta de actitud Ahora jangeo en el club Perdóname si llego tarde Eh, 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 eh Perdóname si llego tarde Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Gracias.